Y estamos hablando aquí con Miriam, un tema que veremos tocar más adelante, ¿no? Sí, sí. ¿Te imaginas a Alexis de viejito? A Johanna Michelle. Yo ya lo dije. Dices que tú vas a ser un abuelo abandonado. Abandonado. Te vas a abandonar por tu carácter. Solo porque con esa chacharrerería que agarra, todo el mundo le va a salir huyendo. Dios mío. Oye, hablando precisamente a Alexis, debería dejar eso ir viendo y venir para esta mesa. Porque Miriam Serracín ya está con nosotros y vamos a hablar sobre un tema, Chuka, que toca corazones. Y es precisamente qué está pasando con los jóvenes. Tocan corazones y sacan canas a los padres, precisamente de los jóvenes que repiten el año escolar. ¿Por qué? Hay muchos motivos por los cuales un joven puede repetir el año escolar. Licenciada Miriam Serracín. Hola, bien. Gracias por tenerme aquí. Hay muchísimos motivos y eso va a depender de cada uno de los chicos. Ya sea porque realmente le está costando cognitivamente hablando o por problemas emocionales o situaciones familiares que no lo pueden controlar y pierden el año. Igual para mí, aunque este es el tema, para mí es importante hablar qué pasa después. Ok, claro. Como que mi enfoque va a ser el después. Ok, ¿qué pasa con esos jóvenes que repiten? No podemos hacer nada. ¿Por qué le va a parecer estudiar? Porque también hay de todo en la viña del señor. Hay de todo en la viña del señor. La parte cognitiva, la parte ya de análisis y demás. Dicen, ay, no es que me da pereza porque es algo muy difícil. Es algo que realmente es un esfuerzo. Es como una pared con lo que ellos se chocan y que no saben cómo hacer para adelante. Y lo más fácil es decir, ay, no es que me da pereza. Es que lo difícil es la pereza. Es más difícil, correcto. Y por ende, mejor ni lo intento. No me quiero esforzar tanto. Y algunas veces también puede darme miedo a llegar a fracasar. ¿Qué pasa si no lo consigo? Igual el tema acá es, bueno, si ya su hijo o, bueno, tú, si están viendo algún adolescente, ya te quedaste año, ya no he vuelto atrás, no puedes hacer nada. Ya sucedió, ya no hiciste lo que se tenía que hacer durante el año. La pregunta es, ¿qué hacemos después? Ok, primero vamos con los papás. Sí. Algo muy usual y, bueno, porque los padres están frustrados, están tristes, todo lo que conlleva que tu hijo se quede de año. Y muchas veces lo primero que reaccionan sin pensar es el regaño. ¿A ti qué te pasa? ¿Por qué no estudiaste todo el año? O sea, tú eres bruto. Yo, que me mando trabajando. ¿Qué te pido en la escuela? Así mismo, todo lo que yo hago, lo hago por ti. ¿Cómo es que ese es tu único trabajo? Y todas las cosas que ya hemos escuchado anteriormente. Y mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo con todas esas frases? ¿Estamos ayudando en algo al chico? ¿Eso va a hacer que el chico realmente pase el siguiente año? No, realmente no estamos haciendo nada. O sea, el chico no va a tomar conciencia. No va a tomar conciencia porque tú le estás diciendo, inclusive se puede llegar a sentir peor. Ok. Tú sabes que es que tu madre te llega a decir, pero tú eres bruto. O, bueno, en estos días escuché una frase que me pareció muy, muy hiriente y que creo que por eso hoy también vengo más fuerte. Una madre que le dice a su hijo, pero yo no creo chicos malos, ¿cómo tú saliste así? Por favor, yo sé que estas cosas se hacen a veces con la mayor rabia, con la mayor frustración y uno a veces está tomado de la emoción y no puede hacer nada. En esos momentos mejor retirese. No diga nada sin pensar, no sea impulsivo porque al final le vas a hacer más daño a tu hijo. Ya el chico tiene suficiente con haberse quedado. Eso no es bonito para nadie. No, no es bonito, pero yo sí, no sé, dime cómo hablo y cómo le digo que realmente yo me estoy esforzando por su educación. O sea, quiero que me digas cómo hacerlo porque yo me levanto a las 3 de la mañana, o sea, esto estoy suponiendo. No es que me pasa bien, no es que me pasa bien. Pero hay muchas cosas, muchas mamás así. Me levanto a las 3 de la mañana, llego a mi trabajo porque cocino y hago lo que tengo que hacer. Estoy de regreso a mi casa casi sobre las 8 de la noche otra vez. Hago todos los quehaceres del hogar y lo tuyo es solo estudiar. Entonces yo como madre me voy a sentir frustrada porque digo, prácticamente mi vida, o sea, yo dedico mi vida a ti y necesito que lo sepas. Entonces, ¿cómo hago para que no decir este tipo de cosas? Porque no le voy a decir bruto, no le voy a decir cosas de salvajidades. Pasa mucho. Sí, pasa mucho, pero entonces ¿cómo le hago a él? ¿Cómo hago de tener razón a ese ser? De que ¿sabes qué? Aquí se está haciendo un sacrificio en esta familia por tu educación porque eso es lo único que le damos. O sea, sí, no podemos hacer nada, pero ¿cómo le digo? Ok, primero podérselo decir en un momento que ya tú estés más calmada. En el primer momento que te enteras, olvídate de intervenir porque vas a estar llena de emociones, te van a salir miles de reacciones sin realmente pensarlas. Estás todavía procesándolo también porque no es fácil para... Esa es como en toda discusión, o sea, que siempre te dicen que tú... Calma. Calma, retírate y después... Respira, analiza y... Haz algo que a ti te ayude a poder bajar esta... para que realmente puedas pensar para que tu corteza prefrontal esté funcionando. Ok. Ok. Y luego ahí te puedes sentar a hablar con él. Ok. Puedes decirle lo que tú sientes, cómo te sientes, no es que no lo digas, es que cuides cómo lo dices. Y lo indispensable que se tiene que hacer en estos casos es que juntos puedan ver una solución. Ok. Escuchar también al pelado, a ver qué le está pasando. Obviamente, siempre eso para mí es súper importante, escuchar qué pasó, escuchar cómo se sienten. Hay veces que ya solo el hecho de quedarse, esa es la consecuencia. Es frustrante para ellos. Y es horrible para un chico, nadie quiere ver a sus amigos graduándose y él todavía en la escuela, o que este nuevo grupo que no es su grupo, todas estas cosas también son difíciles para él. Ok. Entonces, ambos lados están pasándola mal, no hagamos que sea aún peor. O sea, no hagamos más drama del asunto. Eso exactamente. Miriam. Dos segunditos. Y lo fundamental es poder te sentar entre ambos y decir, bueno, ¿qué tú crees que fue lo que pasó? Ok. ¿Qué podrías cambiar? ¿Qué podrías, qué necesitas hacer? ¿Hay algo que yo te pueda ayudar? Ok. ¿O no? Ahí se van a ir viendo todas las opciones. Si el chico necesita un tutor, si necesita otro tipo de escuela porque él es más hacer lo artístico, no hace lo científico. Ir viendo soluciones que realmente lo que hagan sea que al siguiente año él haya aprendido y pueda pasar su año. Y también pueda superar esa etapa. Tenemos llamada a Miriam porque estamos abriendo nuestras líneas telefónicas precisamente a este tema que estoy segura va a tener muchísimas consultas. Buenos días. Tiene consultas. Buenos días. Hola. ¿De dónde nos llamas? De Arraiján. Ok. La escuchamos. Mi caso es diferente. Mi caso es que mi hijo, él tiene CDHA. Él tiene también un diagnóstico como síndrome de Asperger-Leves. Sin embargo, él no se ha quedado en ninguna materia. Él está en octavo grado. Él es un alumno de 4 con 5, 4 con 4. O sea, es un buen estudiante. Pero enfrenta una situación de bullying dentro del salón. Y eso lo afecta a tal punto de que entonces se niega a regresar a la escuela. También eso debería tocarse porque a veces los muchachos no rinden en el colegio por lo que le está sucediendo dentro del colegio. Así es. Y estamos mal porque a veces permitimos que ese tipo de cosas sucedan. ¿Usted ha tenido la oportunidad de hablar con las maestras? Los maestros no están en estos momentos capacitados para enfrentar ese tipo de situaciones. Ok. Muchísimas gracias entonces por su consulta. ¿Qué consejo le podríamos dar en este caso? En este caso es un estudiante de 4. Exacto. Es un excelente estudiante. Es un excelente estudiante. Y esto pasa mucho. Que más que nada es por todas las molestias que se están dando en la escuela. Y que la persona no tiene las ganas de poder seguir estudiando o yendo a ese colegio. Y si no vas, no vas a pasar. Es porque le están haciendo bullying. Lo primero es poder hablar con la escuela. Me imagino que eso ya lo han hecho por lo poco que pudo escuchar de la señora. Lo primero es poder hablar y ver si se puede intervenir de alguna manera en el colegio. Eso es importante. Y ella habló que podía tener algún grado de Asperger. Sí, sí. Si no me equivoco. Primero también poder sensibilizar al grupo. Así es. Que sepan qué es esto. Cómo se maneja. Qué es lo que está pasando. Que pueda ver las diferencias que tiene este chico y que puedan aprender a respetarlas. Eso es lo ideal. No siempre se da. Se da. Si eso no llega, si eso llega a pasar, igual siguen las molestias, igual el chico no quiere ir. Para mí es momento de empezar a buscar o a pensar en otra escuela. Ok. En un lugar donde él realmente se pueda sentir bien. Donde los compañeros puedan respetar. Lo respeten. Las personas eso a veces cuesta un poquito entender y piensan que entre más sangre entonces más vas a aprender. No. Y la verdad es que no. Uno tiene que estar bien emocionalmente para poder aprender porque si no el cerebro no va a estar consciente. Así es. Entonces tratar en la medida de lo posible. Lo ideal sería que se pueda arreglar la situación en la escuela. Pero si usted está viendo que ya esto no está pasando y que no están haciendo nada, empezar a buscar otras opciones. Porque su chico tiene que estar bien para poder seguir adelante. Y ha demostrado que es un excelente estudiante. Exacto. Y que están afectando en su entorno. Miriam, se nos ha acabado el tiempo de una forma drásticamente. Tenemos que hacer como una segunda parte. Yo digo que hay que hacer una... Sí, porque pasa muchísimo. Yo creo que el 2017 fue el año en que tuvimos más de exerción escolar. Muchos chicos fracasaron. Y es un tema que los padres de seguro están viviendo constantemente. Y tenemos que tener una segunda parte porque tú siempre tienes unos consejos demasiado atinados y de muy gran ayuda. ¿Puedo decir una última? Sí, por supuesto. Importante. Estamos a principios de año, está comenzando la escuela. Padres, este es el momento donde realmente ustedes puedan hacer algo. Siéntense a hablar con sus chicos, vean qué necesitan, qué está pasando. Y vayan haciendo todo el seguimiento mes a mes cada cierto tiempo para que no llegue al final de año y realmente llegue a pasar esto. Que no es bueno ni para usted ni para su hijo. Miriam Serraci, nuestra psicóloga y adolescente. Señores, hablando de un tema maravilloso que vamos a tener segunda parte. Así que pendiente a Agi. Gracias. Gracias.